Hemos visto que no tenía una música la selección que le empujara bien y que le ayudara a ganar títulos. Y bueno, a Lolo y a mí nos gusta el rock, nos gusta el fútbol y de ahí sacar estos dos temas. Cualquiera de ellos son buenos y tienen garras y vamos a ver qué hacemos en el Mundial. La idea aparte de Lolo, que es el creativo de los dos y el artista, o el más artista, la queríamos sacar para la Eurocopa. Lo que pasa es que uno de los temas habla de selecciones y no lo vimos bien, además no nos dio tiempo. De selecciones sudamericanas. Entonces el primero fue la caña de España, con lo cual se mencionaba Argentina, Brasil, con lo cual no cuadraba en la Eurocopa, evidentemente. Pero ese estaba ya medio terminadito. Empezamos a sacar otro, que es Pasión por la Roja, pero no llegamos a tiempo para la Eurocopa. Que hubiera sido un buen momentito porque ganamos la Eurocopa y tal. Pero bueno, no teníamos prisa y lo hemos acabado de arreglar, lo hemos acabado de producir. Incluso hemos sacado los dos vídeos y la cosa es que lanzarlos los dos a la vez, por el mismo canal, pero por dos vídeos independientes. Y que sea la gente la que opine y la gente la que, porque creemos que comparado con lo que ha habido históricamente atrás, tiene mucho que decir estos temas. Vamos a meternos en Facebook, vamos a crear una página web para que los aficionados, pues, en un pequeño foro, que nos den su opinión de decir si los temas le llegan, sin que nos critiquen, ¿no? Esperemos positivamente y, bueno, a ver si llegamos a algo con esto. Porque los dos sois compositores, ¿no? Sí, sí. Casi todo tiene la... él tiene el tema artístico casi, casi el 90% suyo y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, los dos hacemos esto como si fuera nuestro, ¿no?